Acabamos, ¿cierto?, la primera parte de nosotros también comenzamos a ver cómo Dios se va revelando, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y lo vimos en la experiencia muy concreta de la secretaría de Dios en la revelación en Abraham, y luego nos remontamos a Adán y Eva, ¿por qué?, porque es lo contrario a lo que había presentado el pueblo con la figura de Abraham, y la experiencia de la liberación, justamente con un gesto concreto de quién es Dios, para luego, esa experiencia, llevarlos a la alianza, que es lo que va a marcar la experiencia de un pueblo, la pertenencia, ¿yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece? En eso, podríamos, centralizando justamente, una relación de los padres, sí, de los padres, sí. Bueno, de hecho, yo no recuerdo exactamente qué viene el número, pero cuando Abraham se encontró con un nuevo, ¿cuál es el primer encuentro que tiene nada? Sí, mira, él estaba en su pueblo, en Ur de Caldea, y Dios ahí se le manifiesta, ya, ahí en Ur de Caldea, y ahí muestra las promesas, ¿cierto?, y luego, desde ahí se dice de Ur de Caldea a la tierra, y Dios le ha indicado, que es otra tierra de Cana, ya sé, porque el pueblo era nómade, no tenía tierra de Caldea, ya, entonces, un nómade, obviamente, que va a dejar de distintos lugares, entonces no hay pertenencia, va igual a la tierra, ¿bien?, pero Dios le promete la tierra y llega a Cana. Y interesante porque, no sé si se acuerdan que cuando Abraham llega, lo primero que hace es instalar un altar, y es porque, aunque no sea todavía la tierra del pueblo, pero ya eligió un altar, por lo tanto, se lo consagró a Dios. Dios le puso el pie, cuando nosotros queramos ganar terreno en algo, adelantémoslo y consagremos las cosas antes, mi trabajo, la familia, las comunidades, esto te pertenece, tú adelanta el de tu pisa, ganas de aquí, ya, si uno gana, se ve, es un consagro, es que fue como el momento de la reina, vamos a ver, vamos a la teofanía, ya, no se preocupe, no se preocupe, ya, seguimos la próxima semana compartiendo, el mismo día a lunes, ya, vamos, vamos con las teofanías, después de, hablamos del cuadernillo, dice, ¿cierto?, primer tema, semana 1, después mismo la lección de Abraham, la formación del pueblo de Israel, y dice 1.4, pues digan 1.4, vaya a ser 1.4, dice teofanía, 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 teotras, 1.4, las teofanías, las teofanías, está aquí, no faltó poner en las páginas, así que lo vamos a ver, para la próxima, lo vamos a ver, bien, las teofanías, las teofanías, significa que en el Antiguo Testamento, Dios, dijimos que Dios se va manifestando, se va mostrando, bien, por lo tanto, son manifestaciones de Dios, en diversos momentos que Dios va haciendo, se va manifestando, pero esas manifestaciones son tangibles a los sentidos, Dios siendo todopoderoso, Dios siendo lo más grande, se hace asequible a la persona para que lo experimente, para que lo sienta cercano, entonces, las teofanías son manifestaciones a los sentidos, por eso Dios te habla, Dios lo toca, Dios lo mira, Dios se parece por tu personaje, ¿ya? Abraham, por ejemplo, iba de camino y se le manifestó Dios con tres personas, se supone que eran tres ángeles, diferentes, pero esa manifestación que ayudan a hablar en el camino, era Dios mismo que se había manifestado en estas personas, ¿y qué quiere decir eso? Que incluso la tradición cristiana manifestó como eran tres personajes y era Dios, ¿qué podría ser? Padre, Hijo y Jesús, por eso es una teofanía, Dios tangiblemente, de experiencia, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo compartir con ellos, es porque Dios se manifestó. Den vuelta la hojita, aparecen uno, dos, tres, cuatro, cinco textos, hay un cuadrito, ¿lo vieron el cuadrito? Hay cinco textos bíblicos aquí. Coloquenle arriba, tarea para la casa. Ya, se está contando, no, 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 José, ya no trabaja. Ustedes van a sintetizar cómo Dios se muestra ahí, cómo Dios se da a conocer ahí, ¿cómo no se hace presente? Leen esos textos de la casa, los buscan, los completan en el mismo cuadrito, esto para que lo... ¿por qué? Porque es para que ustedes se den cuenta de que, efectivamente, Dios, Dios se da a veces, se muestra de manera concreta, ¿ya? Se hace visible, experiencia, con acontecimientos, con personas, con situaciones. ¿De acuerdo? Bien, porque por tiempo lo podemos entrar acá. Por eso vamos a dar un paso. Sí, en el mismo cuadrito, nomás completado. ¿Bien? Está claro, ¿cierto? Vamos. ¿Qué alumnos más inteligentes que Dios? Por favor, tíganle. Sí, vamos a volver. Ustedes leen, no es traspasar. Escuchemos, escuchen. Parece que nos vamos a tomar más café entre medio, ¿no? Vamos a reír el café. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a preterar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el texto. Ustedes lo leen. Bien. Y, por ejemplo, en el primer texto aparece esta aparición de estos tres procesos. Entonces, Dios se muestra, se va a conocer por medio de los tres ángeles que se le aparecen ahora. ¿Bien? Se va a manifestar así. Entonces, sintetizar el modo, cómo Dios se la conoce. Cómo se muestra. ¿De acuerdo? Vamos. Vámonos con otro... Vamos a dar otro paso. Punto dos. El punto uno ya, quizás podríamos... Eso, lo que vimos en el antiguo testamento, era con taller del mes completo. Ustedes se dan cuenta. Pero no, porque él no nos casa, porque la centralidad, bueno, está en toda la vida. No es taller de límite. Sino que es taller de hacer experiencia, justamente, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios en la muerte. Ya. Vamos a un paso dos. Tenemos que llegar a la eternitud de la revelación. Lo anterior es de Maradona. No es el Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. A mí, de verdad, que les digo, me caiga, no soporto, ¿ya? No soporto que, a veces dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era así, y el Dios del Nuevo era así. No, pues, señor. No hay dos dioses distintos aquí. A veces el pueblo ha tenido una experiencia de un caminar que ha ido comprendiendo que él es Dios. Por eso, a veces, Dios se muestra enojado, dice que Dios te va a maldecir. ¿Por qué? Porque no es porque Dios es así en ese mundo. ¿Cómo lo puedo explicar? Es porque, efectivamente, el pueblo también va haciendo un camino de reconocimiento de que él es verdaderamente Dios. ¿Bien? Por lo tanto, supongo que es importante tenerlo claro. Dios también se va manifestando y revelando pedagógicamente la experiencia del pueblo. ¿De acuerdo? Si no, una persona que se sintió, experimentó a Dios y o la luz se puso a creer la Biblia. No, pues. Es una experiencia de casi mil años del pueblo. Por lo tanto, la profundidad, el conocimiento, la experiencia de Dios, según la etapa del pueblo distinta también. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esto es prepárate a todo único. Porque ahora, la plenitud de la revelación, ¿qué es el que va a hablar? ¿Qué es el que va a dirigir su palabra? ¿Quién va a mostrarlo? ¿Quién es Dios? Su libro. ¿Quién es escucharlo fuerte? Su libro. Jesús. 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 Por lo tanto, es la manifestación, es la revelación plena de quien es Dios. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Entonces, por medio de lo que Jesucristo, efectivamente, nos reveló, nos mostró en su propia vida y en sus enseñanzas. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que comprender que Jesús habla también de quién? De Dios. De Dios. De Dios. De Padre. De Dios. Y lo habla, justamente, con una categoría, con un lenguaje humano. Cuando habla de Dios ¿cómo lo trata? De el Padre. ¿Como el Padre? De Padre. De Padre. ¿Bien? Por lo tanto, Jesús, si el Dios es su Padre, ¿quién sería Jesús? El Hijo. Y si Dios siempre fue Padre, es porque siempre tuvo un hijo. Si Dios siempre fue Padre, porque siempre hubo un hijo. Por lo tanto, ¿el Hijo? Claro. ¿Y quién sería el Hijo, entonces, si siempre existido? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios el caldo. No, no, no. Completamente hombre. No solo cuerpo, por eso le digo, no solo cuerpo, totalmente hombre, en alma y cuerpo. Pero su divinidad nunca la perdió. No, porque el Espíritu Santo es otra persona divina. Son tres personas, pero un solo Dios. Por lo tanto, el Hijo es Dios hecho hombre. El Verbo encarnado. ¿Y por qué podría haberse encarnado el Padre? Podría haberse encarnado el Espíritu, pero el Espíritu Santo. Pero el que se hizo hombre, ¿quién fue? El Hijo. El Hijo. El Hijo. Él fue el que se encarnó. Por lo tanto, ¿por qué se hizo hombre? En la persona de Jesús. Jesús. Jesús es Dios y hombre. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. ¿Y por qué el Hijo? Jesús. ¿Por qué? En el Hijo, el misterio de Dios era porque a nosotros nos quería ser hijos. Sí. Hijos. Vamos con un minuto. ¿Ya? Miren la sabiduría de Dios. Tenía que llegar de alguna manera. Pero lo hizo el Hijo porque nos convenía a nosotros. Porque nos iba a subir a un rango supremo. ¿Ya? Entonces, Jesús sería el verdadero rostro de quién? De Dios. De Dios. Qué hermoso, ¿no? Es el amor encarnado. Es el amor donado. Es Dios mismo empregado completamente. Se hizo hombre por amar a nosotros. Bajó totalmente su rango. Es un misterio impresionante. Imagínense. Imagínense, Dios en su rango asume todo lo nuestro. La fragilidad. El necesitar a una madre que lo cuidara. Ya. Lo más probable es cierto. Lloró. Se hizo capuca. Todo. ¿Me entienden? Todo. ¿Por qué? Porque él quería justamente que nuestra humanidad... A subiera. A subiera. A subiera y más. A subiera y más. A subiera y más. A subiera y más. Para poder salvarla. Realmente. ¿Ya? Bien. Entonces, es importante volver a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo tanto, en Jesús se encarna la experiencia del amor de Dios. Es el amor hecho carne. Es el amor de la misericordia encarnada. Por lo tanto, la novedad. Por lo tanto, la novedad, por favor, esto, márquenlo, archívenlo, guárdenlo, memorícenlo. ¿Por qué? La gran novedad del Evangelio. La gran novedad, la gran buena noticia del Evangelio es que Dios es... Amor. ¿Sí? Pero... Padre. 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 Le dice Los niños hebreos Decían a su papá Cuando un bebé le dice Papá, papá, mamá, mamá El balbuceo Jesús, su relación Con su padre Era papito Papito Es el caso de Dios En el antiguo testamento, ¿no? Claro que sí El pueblo experimenta El amor de Dios También es una experiencia filial Por ejemplo, el profeta Oseas Dice Con puesta de hermura Como tal Como una madre levanta a su niño Sobre su pecho Yo así te levanto sobre mi corazón El pueblo vuelve a experimentar Algo del amor De madre, pero solo como figura Pero acá La madre levanta a su niño Como una madre levanta a su niño O sea, lo que sea Como una madre levanta a su niño